Ay, Santillano, te dije que recogieran las cosas No, hombre, Dios santo Qué, 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 qué cosas ¿Qué tantos citas, hombre? No, es que mira todo esto No, no, yo ya me cansé Yo voy a tirar todo Todo lo voy a tirar, ¿ya? ¿Por qué lo vas a tirar? ¿Cómo eso me sirve? Parece un chiquero, Alex No, 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 ¿cómo crees? A ver, a ver, dime tú, dime tú ¿Ocupas esto? Pues sí, me puedes servir, no sé, para arreglar la puerta o algo ahí, déjalo Ay, no, 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 no No sé, no, no, no A ver, dime, ¿ocupamos esto? Pues tú lo compraste para ti Pues sí, pero pues engordé, o sea, este ya no sirve Dime de esto Los zapatos que te regaló tu tío son talla 8 y tú eres talla 6 Hazme el favor, ¿para qué los quieres? Ay, déjalo, me puede crecer el pie, ya me los pongo, me están bien bonitos No, es que ella no te crece, al contrario, se te va encogiendo, no, Alex No, 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 no Las botas Las botas estas Estas sí las voy a tirar porque, fíjate, nada más las usaste un día Las usaste en diciembre, el día de la posada y ya no te las pusiste Las tengo que vender, estas mejor Las voy a vender en Marketplace o así, en Facebook, porque pues las tengo que vender Ah, no, mejor estas no, porque las debemos todavía ¿Qué? Si aparte me las voy a poner en la casa de tu mamá Sí Ya me voy No, antes de que te vayas tengo que decirte una cosa No te alcancé a hacer lonche Pero pues el día de ayer ya ves que sobró el huevito con chorizo y eso, con sus respectivos frijolitos Es lo que te puse para que lo recalientes Bueno, está muy bien Ok, la bendición, la bendición, que te vaya muy bien, bonito día, de verdad Ándale, te vas a quedar recogiendo Sí, yo me quedo limpiando porque tengo que lavar y tengo que trapear y todo eso Eh, ahí le pides a un compañero de tortillas porque pues tampoco hay Alex, ay Dios, ya va a llegar Alex Y no he hecho nada, Dios santo Dios santo Hola mi amor, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Tú no acabas? No, me creerás que estoy bien cansada por lo mismo porque en esta casa no hay fin para terminar Eh ¿Y luego? ¿Eres cayudo? ¿Por qué? Sí, 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 bebé, sí, sí, estaría muy bien que me ayudaras porque la verdad estoy bien cansada Yo, yo, ya no puedo, ya no aguanto mis piececitos, ah Mira, si quieres, mira, yo barro, mientras descansa, ¿sí? Como quiera, este, que hay de cenar, tengo bastante amor ¿Cómo de cenar, Alex? ¿No estás viendo que me cansé todo el día de estar recogiendo todas estas cosas Y luego tú todavía me dices que quieres de cenar O sea, mínimo me merezco pues unos taquitos, una hamburguesita, una gringuita Bueno, ándale, vamos a comprar, ándale Sí ¿Sí? ¿Qué quieres? Este, pues unas hamburguesas, unas hamburguesas con sus tapas ¿Vamos con Don Chuy? Ay, sí, vamos con Don Chuy Es que no encuentro mis tenis Es que es como recogí tanto No sé dónde los puse Bueno, los huaraches están allá Ah, sí, vamos con los huaraches, ahí los huaraches, ahí están Ah, qué gárbaro Qué vida la de mi hijo, ching No, me cae gordo de venas que no sepan hacer qué hacer las mujeres de hoy en día, mira Híjole Fíjate Pagué dos mil quinientos para que le hicieran estas llaves a mí, ching Ah, hombre, qué les cuesta meter bien la escoba, hombre, y barrer bien Mensaje importante para Alex Altillano No se puede tener una mujer así Que nada más esté todo el día con el méndigo celular Huevis, ¿para qué las quieres? Que ponga cámaras para que la cheque Pobre hombre, de veras Qué bruto, man Pobre hombre, de veras Pobre hombre, de veras